...redondos de piedra. Vamos a entrar. Pásale tú, Lili. Ay, me da miedo. Déjame ver. ¿Y no prende la luz aquí? Sí, aquí está un apagadorcito. Y allá en el rinconcito aquel hay otros dos. Allá a su izquierda están los dos apagadores. ¿Puedo bajar? Sí. Estas ventanas son de pura botella, ¿verdad? Ay. Ay. ¿Se los acaba? Mira qué belleza. Ay. Este es el baño. Era el baño. Mira las ventanas de pura botella. Todo esto. ¿Esto de qué es? Como teja, ¿verdad? Como teja. Son como puros jarros, cántaros, quebrados. Jarros. Oh, mira. Me están diciendo que todo esto está hecho de jarros y cántaros quebrados. Y las ventanas, ¿verdad? Y las ventanas, pues, son de botellas. Es que le llaman pepacate a eso. Esta es un, una habitación redonda. ¿Y esto qué es acá? ¿Era como una ermita en una capillita? Una capillita. Esto está ahí como, ¿hacen morcajetes eso? Uh-huh. ¿Todo eso es morcajeto? Los techos con puros jarros y platos. Estos son puros jarritos, puro jarros, puro jarros en el techo. ¿Y esta habitación si está abierta al público o la tienen todo el tiempo cerrada? Pues, ya siempre está cerrada. Cada uno paquí, pues, les abro. Ajá. O sea, si viene alguien y quiere ver y le abren para que anden. Sí. Ah, qué bien. Mira las campanas. Las planchas antiguas. Y esa es la chimenea para calentarse. Mira, aquí tenía la chimenea. ¿Y vivía alguien aquí? ¿Aquí dormido? ¿Por qué? Parece que dicen que aquí les daba hospedarle al padre a los que venían a ayudarle de repente de los ranchos. Ajá. Aquí los hospedaban. Mira. Mira, es pura morcajeta. Lo que está deteniendo en la escalera es pura morcajeta. Cuando sí está muy frío aquí, yo creo que tenía que estar ponida la chimenea. Pero el tiempo de calor es muy calentito. Sí. El tiempo de frío, ya entras y está calentito. Lo que está deteniendo en la escalera ahí son puros morcajetes. Como quien dice, todos estos materiales reciclados, ¿eh? Era puro, sí, puro reciclado. Sí, puro reciclado. De cántaros, jarros, morcajetes. Y pues hay un poco de ladrillo también. ¿Nos podemos tomar fotos aquí? Sí.